El alcalde de la provincia de Guaura, licenciado Jorge Humberto Barba Mitrani, mediante resolución de Alcaldía número 052-2015, designó a los representantes de la Municipalidad Provincial de Guaura ante el directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huacho, quedando conformado de la siguiente manera. Doctor Jorge Delgado Lano, presidente. Abogada Lita Herboso de Márquez, primer miembro. Doctor Fortunato Romero Tiniano, segundo miembro. Bueno, lo primero que es una institución que está muy bien organizada, bueno, por la antigüedad faltan algunos cambios que hacer, felizmente hay un proyecto ya que ha presentado la anterior Junta Directiva y esperemos que continúe esto para que se amplíe más el local y sigamos brindando atención tanto a los niños como a la adulta mayor, que esa es nuestra función. Acá estoy rodeado de gente que ya tiene mucha experiencia en esto. Bueno, lo ideal sería seguir ampliando este local porque ya queda corto, chico para la cantidad de niños y adultos mayores que necesitan de esta institución. Ahora con la colaboración del alcalde y del presidente de la región, esperemos que se amplíe esto para brindar atención a más niños y a más adultos. Y mejorar algunas cosas, ¿no? Como viste en este recorrido, pero en líneas generales veo que la institución está muy bien. ¿Cómo se realizará la primera reunión del Instituto? Posiblemente sea el martes a las 8, sí, martes a las 8, ya estamos 4, falta nomás el quinto miembro, así que ahí vamos a ver cómo está la institución en forma contable y en forma de personal. ¿Habrá un trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y los generales, doctor? Bueno, es lo de bueno, que haya la relación buena entre el alcalde y el presidente de la región y que eso redunda en beneficio de la institución. En su elocución, el presidente de la Beneficencia Pública agradeció la confianza brindada por el Burgo Maestre Provincial y señaló que se continuará con la labor social y se gestionará la ampliación de la infraestructura para brindar un mejor servicio para la comunidad. Bueno, en realidad, dándoles la bienvenida a los nuevos integrantes del directorio de nuestra Sociedad de Beneficencia Pública, aquí como presidente, el doctor Jorge. Espero, pues, que como siempre tengamos, digamos, producir más para esta institución. Ya hemos recorrido con los señores directores todos los ambientes de nuestra institución y esperamos que más adelante prosigamos agrandando este local porque muchos niños son los que no los podemos ya recibir por falta de, digamos, de aulas, de espacio, ¿no? Así es que, una vez más, bienvenida a todos ellos. El trabajo tiene que ser en conjunto, siempre con cariño, con fraternidad, siempre, digamos, en coordinación con todos. Y así va a ser, tener las coordinaciones, los proyectos, las decisiones en conjunto con todo el equipo nuevo que se presenta aquí en nuestra Sociedad de Beneficencia. Cabe señalar que Jorge Delgado, acompañado de miembros del directorio, recorrió cada una de las instalaciones para observar la situación en la que se encuentra dicha entidad.